Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas Te piste de pieza para ganar Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Que tú no vuelas porque no regresas Igual ves junto a mi Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Y que tú no vuelas porque no regresas Si me amas otra vez Golondrina, te ponde de ponos Y que tú no vuelas porque no regresas Cuando regresas Y que tú no vuelas porque no regresas Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar, golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina si sabes volar, golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez